Música Hey que pasa mi gente aquí Caninox y volvemos con un video de Apex y esta vez quiero hablarles de la ultima actualizacion que tuvo el juego Un parche que soluciona algunos problemas que tenia el juego y tambien hace un balanceo en las armas que esta afectando principalmente a la Winman y a la Peacekeeper Asi como tambien otros cambios que les quiero informar en este video y este simple video es para decirles los cambios principales y algunos cambios que afectaron este parche Ya que algunos cambios afectaron directamente a la jugabilidad, otros mejoraron problemas que existían en el juego y simplemente vamos a comenzar por los cambios mas importantes que es el nerfeo de las armas La Winman y la Peacekeeper que son las armas mas utilizadas del juego actualmente, sabemos que el record de muerte se hizo con una Winman Asi que respawn ha tomado cartas en el asunto y comenzamos con el principal cambio a la Winman en su cadencia de disparo La cadencia de disparo de la Winman fue reducida de 3.1 a 2.6, esto quiere decir que vamos a disparar balas un poquito mas lento de lo que podíamos hacer antes Y es que normalmente si ponemos un cargador de 12 balas y disparamos podemos disparar y bajar varios enemigos muy rapido Ahora va a tardar un poco mas en disparar cada bala El otro cambio que se hizo fue el multiplicador de daño de los tiros a la cabeza cuando tenemos el accesorio Perfora Cráneos Este daño fue reducido de 2.5 a 2.25 Anteriormente el daño de tiro a la cabeza se multiplicaba por 2.5, ahora va a ser 2.25 No es tanto el cambio pero si afecta el daño de bala de tiros a la cabeza solamente cuando tenemos ese accesorio Perfora Cráneos También se incrementó la dispersión al disparar desde la cadera Esta arma era increíble, podíamos disparar desde la cadera y la bala siempre iba a caer en el medio Y la dispersión era muy poca así que simplemente cuando teníamos un enemigo cerca fácilmente podíamos disparar desde la cadera sin apuntar por la mira Ahora simplemente esta arma es menos precisa cuando se dispara desde la cadera Obviamente la podemos seguir disparando pero va a haber un poco mas de dispersión y puede que fallemos algunos tiros que antes no hubiésemos fallado Esos son los cambios principales, bala wingman sigue siendo un arma excelente El daño sigue igual así que no va a bajar el daño por bala Si tienes bastante puntería puedes seguir utilizando esta arma sin ningún problema Ahora pasamos a los cambios a la Peacekeeper, esta escopeta que se usa bastante y pega durísimo El principal cambio de la Peacekeeper es que ahora para poner balas en la recámara es un poco mas lento en función de que perno de escopeta este equipado Ya sabemos que podemos equipar pernos de escopeta nivel 1, 2 o 3 Y si equipamos un nivel 3 nos reducía 25% el tiempo entre disparo y disparo Ahora con un nivel 1 en vez de 10% nos va a reducir un 7.5 Con un nivel 2 en vez de un 20% va a ser un 13% Y con un nivel 3 en vez de un 25% va a ser un 16% ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que no vamos a poder disparar tan rápido como lo hacíamos antes con estos accesorios El daño y la dispersión nada de eso ha sido afectado Así que con un tiro podemos seguir bajando una persona que no tenga escudo de cerca También se aplicó un cambio a la disponibilidad de estas Windman y Peacekeeper en todas las zonas del mapa donde se looteaban Así que ahora vamos a encontrar menos Peacekeeper y Windman Si vemos a alguien con una Peacekeeper o Windman lo más probable es que se la quitemos porque va a ser bastante difícil encontrarla También se ha incrementado con esto la disponibilidad de armas y de munición de energía en todas las zonas Sabemos que había un problema muy muy grave con la cantidad de balas de energía que había disponibles en el mapa Pues ahora han resuelto eso y simplemente va a ser más fácil conseguir esa munición que antes era escasa Y sinceramente este era un problema bastante grave ya que yo me restringía de agarrar esas armas de energía Porque simplemente no encontraba suficiente munición Esto han sido los cambios referentes a las armas Ahora vamos a hablar de unos cambios menores que se hicieron también Y vamos a empezar con Caustic Para sus trampas se ha reducido el tiempo de espera para colocar trampas de gas de 30 a 25 segundos Vamos a poder colocar trampas cada 25 segundos También para sus trampas se ha incrementado el radio de alcance y la proximidad un 10% Esto quiere decir que no se necesite que los enemigos estén tan cerca de las trampas para activarlas Anteriormente yo recuerdo que pasaba cerca de las trampas y no se activaban Ahora hay un 10% más de alcance para que se activen También referente a las trampas se ha agregado un segundo de retraso al gas para causar daño a los enemigos Esto da un segundo a medida que explota la trampa se tiene un segundo donde no se hace daño También pasamos al siguiente cambio que afecta a Pathfinder en su reconocimiento o su habilidad pasiva Se ha incrementado el número de balizas disponibles en el mapa de 10 a 12 Ahora tenemos 12 balizas para poder utilizar la habilidad pasiva de reconocimiento de Pathfinder Para Lifeline también hubo un cambio en su paquete de suministros Se ha eliminado la probabilidad de que aparezcan armaduras y cascos de nivel 4 Ya que anteriormente había una pequeña probabilidad de que nos apareciera una armadura dorada o un casco dorado Bueno ya esto no va a pasar Tendríamos que buscar los paquetes de suministros que aparecen en el mapa aleatoriamente Para Ray también tenemos que su habilidad de vacío también fue afectada El tiempo de espera para activar el vacío se ha incrementado de 20 a 25 segundos Ya que anteriormente se utilizaba mucho muy seguido los enemigos para escaparse de los tiroteos La habilidad de vacío ahora solamente tienen un incremento de 5 segundos más Tendrán que esperar para poder activarla nuevamente Y por último el cambio que afecta a Bangalore en su habilidad pasiva Se ha reducido el bono a la velocidad de movimiento a su habilidad pasiva de 40 a 30% Antes nos movíamos cuando nos disparaban 40% más rápido de lo normal Ahora va a ser solamente un 30% más rápido La verdad esto no afecta mucho porque Bangalore se sigue moviendo bastante rápido cuando le disparan Y esto le ayuda a escaparse de los tiroteos Una habilidad bastante útil de este personaje Con respecto a los cambios para mejorar problemas en el juego Hicieron algunos cambios también Por ejemplo cuando Caustic se desconectaba al lanzar su ultimate Cuando Pathfinder se desconectaba cuando activaba alguna de las balizas Cuando algunos jugadores se desconectaban al remover algún attachment de las armas Cuando Gibraltar se desconectaba también Cuando sacaba su escudo a su habilidad pasiva Y algunos jugadores también cuando se desconectaban al entrar al modo de espectador Estos son así unos cambios que mejoran la estabilidad del juego Y también hablaron sobre lo que se viene para la temporada 1 Donde mencionan que habrá cambios mayores de balanceo Uno de los cambios más importantes de los que se habló Fue el tamaño del hitbox de algunos personajes Que algunas personas se están quejando Ya que hay personajes que tienen un hitbox más grande que otros Hablaron de esto, lo están tomando en cuenta Y se están tomando su tiempo para mejorarlo Y dijeron que lo van a sacar con la temporada 1 Para no apresurar los cambios Van a optimizar el hitbox para Caustic, Pathfinder y Gibraltar Que son los personajes aparentemente que tienen un hitbox más grande Y son más fáciles de disparar Pero todos estos cambios se vienen con la temporada 1 Así que esperemos el parche de la temporada 1 cuando salga Y volveremos a anunciar que cambios hay para este juego Apex Legends Así que en resumen de las grandes conclusiones de la actualización de este juego Tenemos que la Windman ahora dispara más lentamente Es menos precisa cuando se dispara desde la cadera La Peacekeeper pone balas en la recámara más lento En función de que perno de escopeta esté equipado Tenemos también que la Windman y la Peacekeeper Aparecen con menos frecuencia en el mapa Las trampas de Caustic son mucho más potentes ahora La munición de energía es más abundante en el mapa Cosa bastante buena Y respawn ajustará los tamaños de hitbox, de Gibraltar, Caustic y Pathfinder Al comienzo de la temporada 1 Estos son todos los cambios que hasta ahora tenemos registrados en este parche Esperemos más cambios Yo he probado la verdad las armas Las armas siguen siendo buenas Solamente están un poco más niveladas Antes se veía muchísima gente utilizando la Peacekeeper y la Windman en combo Yo era uno que jugaba bastante con ese combo Porque me parecía que eran armas bastante potentes Y podías bajar a los enemigos muy rápido Ahora se ve bastante gente utilizando armas de energía Que da un balanceo mejor a las armas También vi un comentario que dijeron que no planearon mejorar la Mozambique Porque estaban disfrutando mucho de los memes que estaban saliendo sobre esta arma Y que querían tener un amplio rango de armas al momento de enfrentarse los jugadores Es decir que sabemos que tenemos armas que no son tan buenas Pero nos pueden salvar al momento de caer Como la Mozambique que sabemos que es la peor arma del juego Pero no simplemente no la mejoraron porque quieren que siga siendo la peor arma del juego Y no quieren ponerla al nivel de las demás Para así tener diferentes escalas y niveles de armas Básicamente quieren una curva de poder entre las diferentes armas Y se entiende bastante que quieren tener diferencias Quieren armas que sean débiles Pero que se puedan mejorar con attachments también Que se vuelvan buenas Quieren armas que sean muy potentes Pero que se encuentren menos a nivel de luteo También quieren armas comunes que no sean tan potentes Pero que se encuentren más Algo en lo que estoy totalmente de acuerdo Ya que no quiero un juego donde todas las armas sean iguales Todas las armas hagan el mismo daño Todas las armas se sientan igual Maten al mismo tiempo Ya que es mucho más divertido encontrarse un arma Y saber que si encontramos algún attachment La podemos mejorar bastante O simplemente que esta arma no sirve para nada Y tenemos que buscar otra y cambiarla inmediatamente Esto da un toque más estratégico al juego Donde tenemos que pensar bien Antes de enfrentarnos a un jugador Si nuestra arma no está a la altura Así que el spawn lo está haciendo bastante bien Y seguirá escuchando a la comunidad Para mejorar ese balanceo de armas Bueno, espero que les guste el video Ya saben Like, compartir, suscribirse Nos vemos en un próximo video Canino se despide Hasta la próxima Chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!